Hola, somos las alumnas del Colegio Villa de Móstoles y vamos a tratar de aplicar el método científico haciendo un experimento de hormigas. Lo primero es plantearse una pregunta. Para este proyecto nos hemos planteado la pregunta de qué tipo de alimentos les gusta a los adultos. La hipótesis que nosotras hemos planteado es que a las hormigas les atraerían más los azúcares, ya que los utilizan como fuente de energía para moverse. El siguiente paso es la experimentación. Hemos puesto los principios inmediatos, glúcidos, líquidos, proteínas y un control para ver qué es lo que más les gusta. Lo que hemos puesto son trocitos de albal con bolitas de algodón. En una hemos puesto sacarosa, que son los líquidos, aceite, que son los líquidos y gelatina para postres, que son las proteínas. Y en otra, en el control, hemos puesto unas bolitas de algodón sin nada. ¡Gracias! 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 Tras realizar el experimento completo, hemos confirmado la hipótesis, ya que las hormigas han acudido principalmente a los glúcidos. Al terminar el experimento nos han surgido nuevas preguntas y por lo tanto van a hacer nuevos experimentos. Por ejemplo, ¿utilizarán las proteínas pasado un tiempo? Otro problema sería si después se intercambiaron los alimentos. ¿Qué? ¿Dependerá el tipo de hormiga, el tipo de alimento que consumen? ¿O lo utilizarán pasado la invernación? ¿O dependerá de qué hora sale el proceso de invernación? ¿O dependerá el tipo de hormiga?